Tan bonita Que le da celosa al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello La critican Porque odia usar tacones No le gusta ir a fiestas Y lee libros por deporte Quiero que aparezca Y presumirla a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Oh, no, 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 oh Déjame explicarte Que te quiero Y no te conozco No te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Y llena Oh, no, oh, oh, oh Me regala discos y sonrisas No me hace esperarla y no elige mis camisas Quiero que aparezca y presumirla a mis amigos Como la primera que me robó el corazón Déjame explicarte que te quiero Y no te conozco, no te tengo Déjame contarte que te extraño La mujer perfecta para mí Déjame explicarte que te quiero Y no te conozco, no te tengo Déjame contarte que te sueño La mujer perfecta para mí La mujer perfecta para mí